Este partido de fútbol fue muy emotivo. Gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Como ya escucharon bien, el día de hoy les traigo un partido bastante emotivo y cardíaco. Nuevamente en contra de la mascota de Nintendo. No te platico más, así que comenzamos. No mames. Vamos a ver si el día de hoy volvemos a jugar un poquito menos. Pendejo. Increíble. 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 Verdaderamente increíble. ¿Qué pasó, güey? Préndeme primero a quitar la pelota, por favor. Arma. No mames. ¡Debolea! ¡Chinga tu madre! Increíble, eh. Increíble que no pueda meter gol. Se los juro que esto es increíble. No mames. Venga, 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 venga. ¡Golazo! ¡Yo soy el mejor, bendito! ¡Yo soy el mejor, Mr. Yoshidrilo! ¡Que le quede bien claro al Mario! ¡Que le quede bien claro al Mario! ¡Somos los mejores, perro! ¡Somos los mejores, perro! ¡I am the best! ¡I am the king! ¡Cuidado! ¡Oh, su perra madre! ¡Chingu está su madre! ¡Centro! ¡Ah, el portero resulta que es una riatota! Pero no hay problema, no hay problema. Nosotros también tenemos con caso a las pinches cadavillas. ¡Ajá! ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó? Dices, ¡ay, le voy a hacer un ítem y le voy a meter gol! ¡No, padrecito santo! ¡No, padrecito santo! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Chinga, tú, más! ¡Ah, es un pendeja! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vete, vete, papito! ¡Vete! ¡Golazo, papá! ¡Golazo, papá! ¡Si yo soy el mejor, mi rey! ¡Se los estoy platicando! ¡Se los estoy diciendo! ¡Ustedes no me creen! ¡Mira el bendito como en cara! ¡Diagonal Matonzota! ¡Prepárense porque se les viene encima! ¡Se les viene la goleada tremebunda! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Se los dije! ¡Se los venía platicando! ¡Se los venía contando! ¡Se va a venir la goleada tremebunda! Como ya es costumbre una pequeñísima interrupción, te paso a recordar que este partido lo vivimos a diario por mi canal de Twitch, twitch.tv diagonal fufurrolgaming. Puedes ir a seguirme y si vas de este video al canal de Twitch, comenta con el hashtag, ¡El pie bendito mejor que Mario! ¡Pinche bigotón! Ahora sí, continuamos. ¡Venga, venga! ¡Ole, perro! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡2 con 4, señoras y señores! ¡Este partido ya tiene nombre y apellido! ¡Mr. Yoshidrailo! ¡De la Santísima Trinidad! ¡Cuarto, tercero, Tempino! ¡Qué golazo! ¡Chillate, madre! ¡Otra vez, otra vez, papito! ¡Otra vez, papito! ¡Marealo, marealo, marealo! ¡No trae nada, no trae nada, no trae nada! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Soy el mejor, papi! ¡Golazo! ¡Yo soy el mejor 5 a 0! ¡Soy el mejor, papaitas! ¡No pedo, es un gol, es un gol, es un gol! ¡No pedo, no pedo, no pedo! ¡Vayan enfrente, vayan enfrente y presionen! ¿Qué hace solo? ¿Qué hace el Mario solo? ¡Chingas a tu madre, hoy! ¡Te faltan dos, pendejo! ¡Te faltan dos y yo no voy a doblar las manos! ¡Te faltan dos goles más y yo voy a seguir metiendo más y más, perro! ¡Tú pinche ventaja no la vas a ver nunca! ¡No la vas a ver nunca! ¡Buena, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, pégale! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡No! ¡No! ¡Pellízquenme una chichi! ¡Díganme que no es verdad! ¡No mames! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga, venga equipo! ¡Chica tu madre! ¡Chica tu madre! ¡Chica tu madre! ¡Chica tu madre! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡No! ¡No! ¡Buena! ¡No! ¡No puedo perder! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Desmárcate, papito! ¡Y bendito palo! ¡Venga! ¡Centro! ¡Bendito! ¡Ah! ¡Tragatela! ¡Ah! ¡No puedo perder! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pégala! ¡Cala! ¡Con! ¡Con eso! ¡Que les quede bien pinche claro! ¡Yo soy el mejor! ¡Chica tu madre! ¡Al final la película de Mario! ¡Mario se muere! ¡Aparece en un wiki! ¡Le mete un pinche balazo en la cola! ¡Chica tu madre, Mario! ¡Ojalá sea la última película que saques, perro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Prepárate porque ya se viene lo más emocionante del partido! ¡Pero no sin antes recordarte que puedes suscribirte a este bonito canal! ¡Pica en el botoncito de like y comparte este video! ¡Para que también tus amigos conozcan al verdadero chivito o cabra! ¡Al god pues! ¡Del verdadero fútbol! ¡El pie bendito! Te recuerdo que también puedes seguirme en todas mis redes sociales Tanto Facebook, TikTok, Instagram, Twitter... Bueno, ya se llama X, pero es lo mismo En todos me encuentras como Foforrol Gaming Ahora sí, no te quito más tu tiempo Y continuamos con el partido ¡16 segundos, Diosito! ¡Ilumíname! ¡Apárame! ¡Ay, no puedo perder! ¡Venga, perdito! ¡Perdito! ¡Quítate, chismazo! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos a Golgana! ¡Nos vamos a Golgana! ¡Qué buen autopase se colocó! ¡Bendito acá! ¡Baló el portero! ¡Madre mía! ¡Bajen! 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 ¡Oh, buena! ¡Cuidado! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bendito! ¡Bendito del otro lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me estoy mareando, cabrón! ¡No estoy teniendo el patatón! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La defensa! ¡La defensa! ¡Increíble lo que acabas de hacer! ¡Lasaña que acabas de hacer! ¡No! 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 ¡Mueve la banana! ¡No! ¡Pátero! 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 ¡Centro! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Bajen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.